Con el fin de que no falten los frijoles en las mesas de los hogares costarricenses y para evitar un incremento en los precios, el gobierno firmó un decreto que le permitiría a los importadores traer hasta 5 millones de kilos de frijol desde Sudamérica, con un 0% de arancel. Esto se debe a que hay un riesgo de desabasto en el mercado nacional. Este decreto ejecutivo que nos asegura tener frijol para el consumo de los costarricenses a sabiendas de que estamos ante un producto que no alcanza lo que sembramos en nuestro país para abastecer el consumo nacional. En este sentido, este acto representa algo muy concreto que garantiza la seguridad alimentaria. La importación con arancel diferenciado estará vigente hasta el 31 de enero del próximo año. También la compra, porque estos 5 mil toneladas que pueden nacionalizar los industriales que compraron frijol a productores nacionales, pues tendrán este estímulo también para que el próximo año, cuando inicie la cosecha, a finales de este y todo el próximo año, pues compren también frijol a productores nacionales para que puedan optar también por el beneficio de 0 arancel en estos tiempos. La Universidad Nacional alertó que el precio del kilo de frijol subiría por encima de 2 mil colones si el gobierno no decretaba un desabasto. Y es que los aguaceros torrenciales de los últimos meses mermaron la cosecha del frijol en el Pacífico Sur.